¡Presidente! ¡Queremos justicia por mi hijo! ¡Se lo imploro! ¡Justicia! Los familiares de Octavio, junto a muchos seguidores, decidieron reunirse en el centro histórico de la Ciudad de México y en un momento se puede ver y escuchar cómo la mamá de Benito le pide al presidente que lo único que quiere es justicia. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Se lo imploro! Ese sentimiento de tristeza aún sigue intacto en los familiares y no es para menos, pues le quitaron a su hijo, por lo tanto, la madre del actor lo único que quiere y es lo que más desea, es pues que le hagan justicia a su hijo. ¡Eres presente! ¡Feliz no está presente! Fue en la mañana de este 7 de noviembre donde los familiares del actor mexicano Octavio Caña y cientos de seguidores del intérprete decidieron salir para apoyar a esa familia para demostrarles que no están solos y a una sola voz decían que Benito está presente. ¡Gracias por apoyarme y por estar todos aquí! ¡Gracias! Mientras caminaban y pedían aplausos y levantaban sus pancartas con imágenes de Benito, en un momento entrevistaron a la familia. La mamá nuevamente les da las gracias a los medios porque estaban allí apoyándolos en estos duros momentos. ¡Hago caso a cosas malas! ¡Hago caso a la madre! Ella comenta que de verdad en estos momentos pues no tiene palabras para describir cómo se siente, pero tiene su corazón roto, está muy triste, pero algo que dejó muy en claro es que no le va a prestar atención a las cosas que se comentan de su hijo. La gente que no tiene corazón, que no sabe lo que es perder un ser como un hijo. Pero que Benito venía a ser uno más de tantos jóvenes que han partido físicamente de esta misma manera, que pierden la vida por personas que no tienen sentimientos y gente que no les importa, como dejan a una familia a la cual le quitan a un hijo. ¡No se van a olvidarse! ¡Pero no se van a olvidar! Tantas pruebas que han sacado las autoridades, que sí videos de Benito, imágenes, han sacado informes para dar a entender cómo pasó todo. Pero la mamá de Octavio asegura que hagan lo que hagan, no se podrán salvar de esta. Una pérdida irreparable, a mí me dejan de s***, ¿sabes? Por completo su partida. Por último, una de las hermanas habló y comentó que ellos eran muy unidos y se entendían a la perfección, pero que esta es una pérdida que nunca va a superar. Ella no va a volver a ser la misma después de esto, pero lo seguirá recordando de la manera más bonita. Recordemos que el presidente ya se había pronunciado sobre el caso y anunció que la Secretaría de Gobernación se pondría en contacto con los familiares para analizar las pruebas de lo que pasaría con el actor después de recibir este apoyo. Tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como la Secretaría de Gobernación se pusieron en contacto con la familia. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Klaus Up, gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final del video. Nos vemos muy pronto.